El presidente de ASODEMU, ese sí que ha sido noticia, se ha hecho viral, parece que aspiró a ser viral. Vamos a colocar el video antes del comentario. Decida que lo vamos a juntar de tierra. Decida que lo vamos a juntar de tierra, lo vamos a juntar de tierra. Miren, ese es el presidente actual de ASODEMU, presidente nacional de ASODEMU. Esbarató los cristales de las oficinas, de parte de las oficinas allá en la UAS. Y miren ustedes qué escenario. Por eso también hay que tener cuidado a quienes se eligen para dirigir gremios. Nada, absolutamente nada, ninguna acción justifica la reacción de este caballero. Ahí no hay ni una pizca de educación. Y es un desafío, y de ahí lo que siempre he dicho, y lo que ayer justamente establecía, y en los últimos días establecía. La UAS se ha convertido lamentablemente en una lucha de intereses. Donde cada quien aspira a un fin determinado. Pero hoy, luego de esta acción, luego de que destroza los cristales de la oficina, que todavía la universidad no se ha referido al respecto, y que yo espero que lo haga, que la rectora lo haga, y que haya una sanción ejemplar contra este disque presidente de la Asociación de Empleados Universitarios ASODEM. Esto no tiene precedente, el accionar de este caballero. Pero hoy, como es la cotidianidad de que se cometen acciones y al otro día se pide una disculpa pública, o se explica, o se limpian como pilato, escuchen ustedes lo que dice hoy, luego de que la calentura se le ha ido de la cabeza. ...situación ocurrida en el día de hoy, pero les aseguro que yo no me arrepiento de eso. Si tengo que hacerlo, 70 veces más lo voy a hacer. Aquí desde pasados días se han estado ocurriendo una serie de situaciones con algunos directivos que no entienden cuál es el error que le corresponde en ASODEMO. Reynaldo Aibar, quien habla, es quien ostenta la presidencia de la Asociación de Empleados Universitarios. Y hay una serie de compañeros que han jurado hacer la vida imposible y sabotear como quintas columnas todas las actividades que estamos llevando a cabo, aprobadas por el pleno de dirigentes y ratificadas por la directiva. En el día de hoy, la oficina común de impresión de ASODEMO, donde todos los dirigentes hacemos impresiones, tanto ellos como nosotros, los compañeros decidieron cerrarla. ¿Por qué razón le dimos los palos y decidimos romper los vidrios y tal y imprimir lo que tenemos que imprimir? Porque aquí ustedes saben todos que tenemos una ambulancia que le brinda servicio a los compañeros, la cual a la hora de realizar un traslado debe tener la documentación correspondiente enviada por el hospital y el compañero. Y en este caso ocurrió con el compañero Lugo, lo pueden llamar, está en Plaza de la Salud, en el pasillo, que hay que hacerle diálisis peritoneal, nos envía los documentos, entonces la oficina donde tenemos que hacer las impresiones, los compañeros las cierran y se burlan del cierre. Yo las rompí, sí, las rompimos. Y cuantas veces hay que romper una oficina para imprimir un documento y salvarle la vida de un compañero universitario, lo vamos a hacer. Los bienes de ASODEMO son de todo, no de un grupo en específico. Que no se arrepiente, que no se arrepiente de la acción, eso es lo peor. Yo verdaderamente creo que en la UASP hay que analizar muchos aspectos y no precisamente educativos y de nivel superior. Si no se elimina, si no se erradica esta práctica cotidiana de la lucha de intereses particulares y personales, la UASP pasará a convertirse con el tiempo en una finca universitaria. ¿Por qué una finca? Porque allí los gremios que hacen vida entienden o han entendido que bajo presión, bajo chantaje, bajo todo tipo de acción, es la forma de conseguir su objetivo. Entonces, en sentido general, nuestra primada de América, la que quiero tanto porque me formé en ella y estoy orgullosa de ser UASP diana, va a llegar ese momento en que el control de la universidad va a depender de los fines a que aspiren quienes hacen vida ahí. Entonces, el que quiera aspirar o lograr un objetivo, va a armar una turba, va a formar su grupo y va a montar presión hasta lograr su objetivo. Y así sucesivamente, yo te ataco a ti porque quiero lograr un objetivo y en un próximo proceso tú me atacas a mí porque soy yo quien quiero lograr un objetivo. Y no me vengan a mí, que no es la realidad, alguien que me desmienta. La universidad se ha convertido en eso. Responsablemente lo digo. Y tiene más luces que sombra la universidad, pero necesita hombres y mujeres valientes que se empoderen y que hagan entender a muchos que la universidad no es de un grupo, la universidad es de todos. Así sencillamente.